si no hacen cosas chidas no lo subo al internet puro boxeo y lucha los derribos están permitidos meter las piernas bien dos puntos ahí pégale, ya lo acabamos de ver el ejercicio échale muévete Ale, pégale, tu guardia arriba eso, guardia arriba eso pausado sale otra vez rachar, quítate de ahí eso, ahí lo tienes, ahí acabatelo como 20 golpes seguidos te tienen la pelea así que dale guardia Ale, cuando pegues, guardia arriba, no la bajes tu guardia Ale eso, dale, dale no toques el corazón bien sale cambio cambiamos de pareja lo mismo dale chavos, guardia saludo sale, pelea guardia Ale aunque te den tú pon tu guardia arriba tu guardia va a estar pegada a tu cabeza ya sabes tu guardia Enrique, tu guardia igual bien controla la posición Ale empuja eso desde ahí golpea no hay bronca que estés atorado dale tu guardia tu guardia Enrique eso tu guardia arriba eso bien bien ya ya sale otra vez bien es un poquito más agresivo Rodrigo de ahí dale de ahí dale salte de ahí Ale no porque sientas los golpes tengas miedo sigue adelante échale muévete de ahí muévete de ahí sale ya estuvo ahí bien cambio una más échale échale falta una voy a dejar más difícil salud no me importa paneo con el dedo así paneo sale chavos posiciones saludos guardias chavos 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 tiene un mensaje muévete de ahí Ale muévete muévete nunca te quedes tieso no te quedes congelado en un lugar muévete siempre aunque recibas guardia arriba guardia 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 no hay pateo guardia sube tu mano sale tu yap puro yap te lo puedes llevar no le tengas miedo bien sale otra vez Ale arriba saludo y chíganle échale Rodrigo tienes que ser más agresivo eso eso el ponchadín tu guardia tu guardia bien sale Ale patealo eso desde abajo si se puede 10 segundos Rodrigo échale échale son 10 10 como de 15 pero échale eso cierra tu guillotina hacia arriba ya subo bien ya ves muévete de ahí Ale tienes que ser más movido como gustaría meterme en tu cabeza y decir como le puedes dar en la torre bien fácil ganó su descanso sale tiempo